Parada de buscar burrita, la luna que es de una lana y te quedas de dormir El viento pega su pelo, ay mía, que más bonita Las olas de mal día, porque te llenen en vida El que eres libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el viento, libre Que libre como el viento, libre, libre como el viento, libre, libre como el viento, libre Que libre como el viento, libre, que libre como el viento Que eres tú como un sueño Que no quisieras despertar Porque contigo yo encuentro camino en el agua que camas de todas mis madres Del, 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 ¡bamí toca aro, custody de, en la marita, humbluya Si tú eres pobre, libre como el viento, 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 libre como el viento Venga bien, vale bien Ok, bien ? ¡Vamos! 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 ¡Debalocando, mi amor! ¡Mulejo, mi amor! ¡Debalocando, 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 mi amor! ¡Apadez, güey, mi señor! ¡Digüe si te lo hagas! ¡Se lo hagas! ¡Ah! La beida... ¡Ah! 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 Y yo vida, o miraré, ¡sé! ¡El querer ser libre, libre! ¡Libre como el viento, libre! ¡Y no me van a tomar, libre! ¡Que vive en un barrio, no! ¡El querer ser libre, libre! ¡Libre como el viento, libre! ¡Libre como el viento, libre! ¡Libre como el viento, libre! No hay un momento en que me va a darme una vida Te marco diez partes, te diviertes y me quedaría Y ahora yo te digo, sabes, que es la verdad de una vida La verdad, la verdad ¡Ey, oye-hoye, 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 oye-hiez! Ya todos nos tienes que acharmonar No, no. y hay mi malatra a mi mi bello y cuando me paro y no me senten a mi a mi a mi a mi a mi ¡Venga! Que quiero dar mi vaso de sangre Que tengo, que tengo, en mi vaso de sangre Que tanto caminando los gritos Que tendrías que pagar Que ser libre, libre ¡Libre como el viento, libre! ¡Libre como el viento, libre! ¡Libre como el viento, libre! ¡Libre como el viento! ¡Libre como el viento, siempre! ¡Libre como el viento! Fielo fuerte y ¡ displaced! ¡Libre! ¡Libre como el viento! ¡La cual, de gente! ¡Toma, de gente! ¡Si ahora podia ser libre! ¡Vuelve como el viento! ¡Toma, de gente! ¡Gracias!